No es nuevo que, como está ocurriendo por estos días, hay autoridades, hay políticos, hay empresarios discutiendo sobre la falta de una política energética en Chile, que es lo que dicen. Pero lo nuevo, en cambio, es que ahora la discusión la puso sobre la mesa una de las empresas que participa muy activamente, además, de este negocio. La semana pasada vimos a Colbún, recomendándole a su socio Endesa, suspender indefinidamente lo que llaman la tramitación ambiental de esta línea de transmisión del proyecto de Hidroaicén. Su decisión, su determinación, se basa en que no estarían dadas las condiciones necesarias para embarcarse en un proyecto de tal magnitud. ¿Cuál es el argumento? Dicen que no existe una política que cuente con consenso y que aclare cuál es la matriz energética que el país requiere. Lo que hizo Colbún, en el fondo, es llamar a tener de una buena vez un debate sobre los riesgos y sobre las amenazas que significa postergar las definiciones de fondo en materia de energía. El presidente Sáenz Piñera ha prometido una nueva política energética, ha hablado de la renovación de la matriz y de políticas que incentiven la generación también de nuevas inversiones. Pero hasta ahora, la verdad, ha costado concretarlo anunciado. Y es sabido que hay dificultades muy marcadas para poder desarrollar proyectos energéticos debido, entre otras cosas, a la falta de inversión. Y esa ausencia de inversiones, algunos dicen, se debe, en cierta medida al menos, a la carencia de claridad sobre si el proyecto va a llegar a concretarse. Ya lo vivió, por ejemplo, la central termoeléctrica de Barrancones. Hace un par de años había cumplido con todo lo que le exigía la ley, pero hubo una protesta social que terminó por cancelar su construcción cerca de Punta de Choros. El problema es que, además, cuesta definir qué tipo de matriz energética queremos porque, en el fondo, no hay discusiones que permitan puntos de acuerdo. Por eso, no se quiere ir a Isen, porque dicen que es invasivo de la Patagonia, tampoco las termoeléctricas porque contaminan. No hay reales incentivos para generar electricidad con energías solares, del mar, volcánicas, del viento, en fin. Y frente a este escenario de inmovilidad, que es el que critica Colbún, nos encontramos con esta paradoja de que nuestra matriz energética está conformada en un 70% de carbón, gas y petróleo. Hay que importar más del 98% de esos combustibles, con la inestabilidad que significa. La mayoría de esos insumos son contaminantes. Y por qué, a pesar de este escenario, no hemos podido ponernos de acuerdo, qué es lo que nos conviene, cuál es el real riesgo de Chile hoy en materia energética. Vamos a ir con todo en una de las discusiones más candentes, pero hasta hoy menos iluminadas, curiosamente, de nuestra actualidad a partir de ahora. Esperamos sacar cosas de limpio. Bienvenidos a Vía Pública. Listo para comenzar el programa de esta noche, donde vamos a estar hablando entonces de energía. Voy a presentar a quienes se van a quedar aquí durante la noche, desde el canal 24 horas, conversando con nosotros. Está Don Raúl Sor, analista internacional, que es autor. Además, quiero mostrar este libro. Usted me dirá, señor director, a qué cámara? Chile a ciegas. Aquí mismo, ya pues. La triste realidad de nuestro modelo energético. Este es el libro que lanzó la semana pasada. Don Raúl Sor es un tema que no es la primera vez que lo aborda, además. Y por eso hemos querido invitarlo a conversar con nosotros, para que nos entregue su punto de vista. Don Raúl, ¿cómo le va? Bienvenido. Muchas gracias. Hola, encantado de estar acá. Vamos a estar hablando, por supuesto, del libro, y además de cómo se estuvo trabajando en el reporteo y en la investigación de este libro. También le damos la bienvenida a Marisa González, gerente general de Energía, Energética, perdón. Exsecretaria Ejecutiva de la Comisión Nacional de Energía, Energética. ¿Cómo está usted? Muy bien, muchas gracias. Encantada de estar acá. Bienvenida. Don Luis Felipe Cerón, gerente general de ASGNER. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Y está con nosotros también Don Rodrigo Castillo, director ejecutivo de Empresas Eléctricas. Don Rodrigo, ¿cómo le va? Hola, muy buenas noches. A ver, voy a partir con la primera pregunta. La más complicada, pero voy a traspejar al tiro el tema. A pesar de que Colbún entrega un hecho esencial, informa a la superintendencia, explicando esta recomendación que le hace a su socio, Endesa, en el proyecto de Hidro Aysén, del porquera, de la recomendación de la que yo hablaba al principio, en el fondo, de hacer esta suspensión. Hay múltiples interpretaciones y me gustaría saber cómo ustedes han interpretado lo que Colbún ha dicho. ¿Qué es lo que realmente está planteando arriba de la mesa? Tener una discusión, qué tipo de discusión, que se aclare la postura, que gobierne el Parlamento y el Congreso y el Ejecutivo y no las protestas sociales. Parto contigo, Rodrigo. ¿Cómo lo interpretan ustedes? A ver, la verdad es que yo no sé si voy a interpretar a Colbún, probablemente no me corresponda, pero voy a comentarte cuál es mi impresión. Mi impresión es que lo que se está señalando en este hecho esencial y en general en gran parte de la discusión que ha habido después de esto, es que los temas energéticos no son temas solamente económicos ni solamente técnicos, sino que tienen un componente de opinión, tienen un componente político, que hasta ahora el modelo no ha tenido la capacidad de canalizar. El ejemplo que dudaba de Barrancón es un buen ejemplo en el cual se cumple con todo lo técnico, se cumple con las condiciones económicas para ser viable el proyecto y sin embargo en ese caso por razones de carácter social o política el proyecto no se puede realizar. Y por lo tanto la discusión que queda pendiente es la siguiente, lo que queremos es destrabar los elementos que hoy día están contaminando la discusión técnica y económica para que esos elementos de carácter político, ideológico, social, dejen de estar presentes y volvamos al modelo como había funcionado muy bien hasta hace 10 años atrás. O lo que queremos hacer es darle una cabida, canalizar esos elementos y convertir esos elementos de opinión, de punto de vista, de preferencias respecto a la materia energética como un elemento más del modelo. Ahora, perdona, ¿por qué ahora? ¿Por qué se escogió este momento? Ah no, la verdad es que probablemente eso tenga que ver básicamente con las connotaciones de carácter económico, de perspectivas, de inversiones. Eso la verdad es que queda muy grande a lo que yo pudiera intentar interpretar. Luis Felipe. Bueno, a mí no me corresponde opinar sobre las acciones de un competidor, pero sí lo que puedo decir, mi visión es que estos megaproyectos sin duda que tienen ventajas también porque son megaproyectos, también tienen riesgos y muchas más complicaciones que proyectos medianos grandes. Y en este contexto, con todas las variables que hay que tomar, económicas, ambientales y políticas, podría justificarse decisiones que tome un privado dentro de su negocio. Pero los megaproyectos sin duda que son proyectos muy complejos y este es más grande que cualquier otro proyecto eléctrico que se haya hecho en Chile. ¿Lo sorprende usted con el anuncio? No me sorprende porque es una situación, es un proyecto complejo, pero está digamos dentro de lo que tiene que enfrentar un proyecto de estas características, pero nuevamente son decisiones que toman libremente los inversionistas. Isabel. Yo creo que fundamentalmente lo que ha hecho Goldberg es dar una voz de alerta, ¿no es cierto?, respecto de las dificultades que hoy enfrentan el desarrollo de proyectos eléctricos, digamos, en el sentido, ¿no es cierto?, de lo largo de las tramitaciones y particularmente lo que se refiere al tema de la transmisión eléctrica, que yo diría ha estado muy abandonada en los últimos años en este país y bueno, y un poco yo diría también algo, un poco de presión para el gobierno para que de una u otra manera explicite, ¿no es cierto?, lo que significa el anuncio que ha hecho respecto de la carretera eléctrica. Y ese anuncio lo hizo en estricto rigor el año pasado. Así es, la primera vez que se acuñó el término de carretera eléctrica, que tampoco es tan nuevo, digamos, pero por el gobierno fue el año pasado, digamos. ¿Y que habiendo pasado un año sin tener una claridad respecto de lo que representa, lo que significa y cómo se va a hacer esta carretera eléctrica, en el fondo genera más incertidumbre? Yo creo que efectivamente, yo no creo que sea un tema fácil el tema de la carretera eléctrica, o sea, en el fondo, ¿qué se espera, no es cierto?, de esto, que el gobierno ponga a disposición una franja, no es cierto?, que la va a expropiar seguramente y que la podría licitar, no es cierto?, pero también eso tiene otras connotaciones, como por ejemplo por qué favorece a una empresa en particular, no es cierto?, para un proyecto en particular. Bueno, la verdad es que, ¿y por qué lo hace solamente con el sistema troncal y no lo hace también con redes de subtransmisión, donde se conectan, por ejemplo, los pequeños medios de generación de energías renovables no convencionales, que al gobierno le interesa, ¿no es cierto?, fomentar, ese ha sido el discurso, al menos, digamos. Raúl, ¿cómo interpretas tú también lo que dice Colbún, y la decisión que toma, finalmente? Mira, en primer lugar quería hacer un pequeño comentario sobre la introducción que tú hiciste, yo creo que hay muy poca gente que está contra la hidroelectricidad en Chile, yo creo que todo el mundo reconoce que es una energía limpia, renovable, deseable, y es una energía que tenemos con abundancia en Chile. Creo que lo que le ha pasado a Colbún es que llegó la hora de la verdad, y la hora de la verdad es que ellos presentaron el proyecto separado, por una parte han logrado la aprobación para las represas, y ahora, la hora de la verdad era, ¿cómo van a transmitir? Nadie construye represas si no tiene cómo transmitir la electricidad. Y se dijo desde un comienzo del proyecto que esto era trucho, que esto no correspondía hacerlo así, y que debían presentarlo como un proyecto, y que separarlo era artificial. Bueno, ahora ha llegado la hora de la verdad, y tienen autorización para construir en principio las represas, pero por supuesto que no pueden iniciar la construcción de las represas si no tienen autorización para tener las líneas de transmisión. Y están proponiendo líneas de transmisión de 2.000 kilómetros más o menos, que creo que, y este es un problema muy serio en Chile, aumentan la centralización, es electricidad que se va a sacar desde Aysén y se va a traer a Santiago. En el mundo, hoy día, la norma es, en la medida de lo posible, tener electricidad distribuida, energía distribuida, lo más cerca posible de los consumidores. Y además, se fortalece lo que se denomina en Chile el oligopolio, que son tres grandes empresas generadoras, que tienen más o menos el 90% de la generación, dependiendo de qué sistema, pero que han, hoy día, digamos, por todo lo que yo investigué bastante este tema, hay unanimidad que es muy difícil para nuevas empresas penetrar. Algunas lo pueden hacer, pero es muy difícil, la carrera de obstáculos es muy complicada, y por eso yo creo que lo que ha estallado en este tema, fíjate, si tú piensas por qué hay tanta protesta por Hidro Aysén. Ríos que el 99% de los chilenos no conoce, que nunca ha ido a esa región. Y que probablemente nunca va a conocer. Y que nunca va a conocer. Hay un malestar, hay un sentimiento ciudadano de que el Estado ha sido impotente, que las empresas hacen y deshacen a su gusto. Es cierto que proveen un servicio y satisfacen una necesidad, pero hay un empoderamiento de la ciudadanía que hoy día dice, queremos tener una voz en todo este tema. Ahora, en el caso de Colbún, cuando tú dices que le llegó la hora de la verdad, le llega la hora de la verdad, entonces, ¿cuál sería su siguiente paso? Porque al suspender esto, ¿qué es lo que debería esperar? Bueno, es lo que ellos han señalado, creo, con mucha razón. Es bien sensata la posición de Colbún, dicho sea pasada. Ellos dicen, necesitamos un consenso. Y es evidente que a ellos no les basta una autorización o una luz verde por parte de algunos organismos técnicos de este gobierno. Ellos necesitan una garantía, como tú lo señalabas, del largo plazo. Estos son grandes inversiones, muy complejas, que a 20, 30 años, de volúmenes muy significativos de dinero. Ellos tienen que tener garantías de que el próximo gobierno y el subsiguiente van a seguir apoyando este proyecto y que van a tener condiciones para desarrollarlo. Y eso, en definitiva, como lo señalabas, es un tema político. Y eso pasa por un debate ciudadano. Y por lo mismo quiero incluir en esta conversación también al diputado Manuel Rojas, de la UDI, presidente de la Comisión de Energía, a quien tenemos desde el Congreso, desde Valparaíso, en contacto en directo. ¿Cómo le va, diputado? Buenas noches. Hola, Juan Manuel. ¿Qué tal? Gusto saludarles. Y, por cierto, saludar a todo el panel que está presente ahí. Buenas noches. Diputado, usted queda desde ya incorporado, digamos, a la conversación de vía pública. Pero quiero partir preguntándole porque, en el fondo, la lectura que se hace, yo creo que más nítidamente, digamos, no implícita, sino que explícitamente, de lo que Colbún dijo la semana pasada, es que hay un emplazamiento a los poderes del Estado y eso inmiscuye, evidentemente, a los parlamentarios también, de alcanzar un acuerdo de qué tipo de política energética queremos generar. ¿Cómo recogen ustedes el guante en eso? A ver, fundamentalmente, yo quiero compartir con las palabras de don Enrique Sor. Efectivamente, yo creo que aquí hay que mirar, en principio, cómo se presentó este proyecto. Fundamentalmente, en relación al desarrollo de esta actividad, mancomunar la transmisión con la generación, yo creo que había sido siempre el hecho puntual de todos los proyectos que estaban ya desarrollados. Y se presenta este proyecto que genera esta disociación de una misma empresa con dos proyectos que, lamentablemente, nos genera un problema bastante grande. Fundamentalmente, yo creo que hoy día lo que necesitamos, fundamental, para poder desarrollar es, primero, diversificar la matriz. Pero yo quiero entrar ante la diversificación. Aquí hay un problema mucho más que está asociado al desarrollo de la política energética y el desarrollo que tiene nuestro país desde el punto de vista económico-social, sino que es seguridad nacional en materia energética. Yo creo que lo que nos pasó, lo que vivimos con el tema del cierre del gas argentino, es y nos desnuda abiertamente en una inseguridad nacional en el desarrollo de la materia energética. Que faltan políticas para fortalecer. Nosotros podemos hacer las políticas todo. Hoy día hay una estrategia que tiene el desarrollo energético, pero falta implementar una política cierta que dé señales claras, que haya voluntad política de todos los actores para que podamos desarrollar lo que realmente nosotros queremos. Y creo que, fundamentalmente, lo que es la carretera eléctrica es una alternativa viable a esta estrategia que el gobierno ha presentado en materia eléctrica. Diputado, usted dice, falta implementar, falta llegar a un acuerdo en materia política. Aterrizamos esto. ¿Quiénes deben dar los pasos y dónde hay que ponerse de acuerdo? ¿Y dónde están las principales trabas hoy día, según las detecta usted como presidente de la Comisión? Nosotros tenemos que entender, en primer lugar, que el problema de la generación eléctrica está asociado a la sustentabilidad, al desarrollo económico, pero también hay un factor que es social. Fundamentalmente, cuando está hoy día. El tema justamente de hidroaicén, que dice y tiene relación con un desarrollo necesario en materia energética, una energía limpia que tenemos en esos sectores, si bien es cierto, compartiendo con la observación y apreciación de poder la generación, llevarla directamente o acercarla al consumo que efectivamente nosotros tenemos en materia energética, es viable, pero también tenemos que entender que muchas veces el problema social, de lo que hoy día la gente nos está exigiendo, ciertamente que no presenta un problema, y en eso tenemos que apostar definitivamente a poder desarrollar y encontrar las voluntades políticas para que nosotros podamos trabajar como corresponde en el desarrollo de una política energética. Demos un segundo diputado, Luis Felipe. Primero, ¿compartes tú que efectivamente no tenemos una política energética? No, yo discrepo de eso. Yo creo que definitivamente tenemos una política energética que creo que ha sido muy exitosa, por lo demás. Mirándola en perspectiva, tenemos una ley eléctrica del año 82, una ley que tiene 30 años, que ha sido perfeccionada a través de los distintos gobiernos y se ha ido modernizando. Sin duda que hay mucho que perfeccionar todavía, ha sido imitada en otras partes. En estos 30 años la demanda ha aumentado más de 5 veces en el sistema interconectado central y se ha invertido y ha aumentado más de 5 veces la capacidad de generación. En el norte grande la demanda ha aumentado más de 10 veces y ha aumentado más de 10 veces también la capacidad de generación. Hemos visto llegar inversionistas privados, inversionistas extranjeros. Ha llegado Endesa, Enel, Suez, AES, estuvo CMS, Sauden, que después se ha retirado. Ha habido bastante inversión privada, bastante crecimiento. Ha habido privatizaciones que se hicieron en el gobierno militar. Después privatizaciones que se hicieron en el gobierno del presidente Frey, privatizaciones en el gobierno del presidente Piñera, modificaciones, ley corta 1, ley corta 2, que han adecuado la ley eléctrica y ha reaccionado en forma muy eficiente a unos cortes de caen en Argentina que fueron tremendos, a situaciones hidrológicas muy extremas y lo ha hecho en forma bastante eficiente. Entonces, ¿es un poco artificial esto de decir que Chile no tiene una política energética? ¿Es como un lugar común? Yo creo que definitivamente sí tenemos una política energética que se ha desarrollado en los tres principales segmentos de generación, transmisión y distribución 100% privado, con un crecimiento importante en forma sustentable, en forma económica. En Chile tenemos costos mayores que en otros países. ¿Por qué? Porque no tenemos recursos de hidrocarburos, no tenemos carbón. Recién se está desarrollando una mina en el sur. No tenemos gas, no tenemos petróleo. Nuestros recursos hidroeléctricos son importantes, pero tampoco tanto, porque nuestros ríos tienen poco caudal. Tienen mucho caudal, pero no tanto caudal, y mucha variabilidad hidrológica, con lo cual tenemos siempre que aparejar la hidroelectricidad con generación térmica. Si no, estamos muy expuestos a la hidrología. Pero finalmente, si comparamos con otros países que han tenido problemas de racionamiento muy profundos, hemos tenido un desarrollo bastante exitoso. Si comparamos con Argentina, con Brasil, con el mismo California, esas situaciones no se han dado en nuestro país. Rodrigo, ¿coincides con lo que dice Luis Felipe, que sí tenemos una política energética? Yo creo que definitivamente Chile tiene una política energética, y efectivamente comparto con Luis Felipe que esa política energética está manifestada básicamente en una ley que data del año 82, y que se basa en los principios de la oferta de la demanda, particularmente en el área de generación, y de una manera mixta, podríamos decirlo, en el área de transmisión. Y eso significa, para que se entienda, que lo que no tiene Chile es una política de planificación energética, es decir, la política se basa en que los privados, con una correcta lectura respecto de la demanda, de las leyes del mercado, de los precios posibles en función de los costos de generar energía, van reaccionando a la demanda, y como dice Luis Felipe, durante mucho tiempo eso funcionó bien. Van reaccionando a la demanda y van construyendo las centrales que van haciendo falta para poder cubrir la demanda. Probablemente lo que estamos enfrentando hoy día, y es el motivo por el cual se genera esta discusión respecto de existencia o inexistencia de una política energética, tiene que ver con que la fluidez de respuesta del sector privado se ha visto trabada de algún modo por los factores de carácter político y social que hemos discutido, y que no estaban presentes, al menos no estaban presentes con la misma magnitud que lo están hoy día, hace 5 o 10 años atrás. Entonces, esa es la distinción. Definitivamente en Chile hay una política energética, lo que no existe es una planificación energética, y probablemente de lo que estamos hablando cuando lo que pedimos son grandes consensos, es que ese factor de opinión, de punto de vista, de preferencias, y en definitiva, por lo tanto, ese factor político, de alguna manera se canalice dentro del modelo, a efecto de poder garantizar que el mercado pueda reaccionar a tiempo a la oferta y la demanda. Cuando el mercado conoce cuál debiera ser su reacción, la reacción normal, cuando los precios están tan altos como están hoy día, y cuando uno vislumbra una escasez futura, es que los privados reaccionen invirtiendo. Lo que ocurre es que al momento de querer invertir, se ven trabados porque pareciera, pareciera, eso es una hipótesis, que hay dificultades para poder llevar a cabo esas inversiones. Bueno, entonces, sincerando esto, digamos, ¿dónde sientes tú que están las principales trabas que encuentran en este desarrollo y en la política energética, Marisabel? Bueno, yo diría que comparto que hay política energética, y lo que sí no comparto es que yo creo que fue exitosa hasta que tuvimos la crisis del gas, del gas argentino. Y la verdad es que yo diría que esto de que acomodemos, ¿no es cierto?, la oferta eficiente a la demanda por energía eléctrica ha costado mucho. Y yo creo que demuestra que hoy día esa política energética no está siendo exitosa el hecho de que ayer o anteayer, ¿no es cierto?, se declara desierta una licitación de una distribuidora, la compañía... CGE. CGE. En esa licitación, el precio techo al que podían ofertar las empresas generadoras era 129 dólares por megawatt. Y no se presentó nadie. ¿No tendrá que ver también con el hecho de que se vivió un momento de incertidumbre? No, indudablemente. Pero ¿en qué país del mundo tú llamas a una licitación a 129 dólares por megawatt y no se presenta nadie? Entonces, yo diría, ese es un hecho reciente, digamos, que está demostrando que la política energética no está funcionando. Raúl, porque aquí pareciera que hay consenso de que política energética hay. Bueno, yo voy a presentar el disenso. A mí me parece que el modelo es malo, francamente malo, y ha sido malo desde hace mucho tiempo, desde mucho antes. Malo porque no cumple con los tres objetivos fundamentales que se le han fijado. Energía económica, barata. Tenemos una energía cara, muy cara. La más cara de Sudamérica o la segunda más cara de Sudamérica. Hoy día. Hoy día, pero voy a ir más atrás. Segundo, tenemos una matriz que está en pleno proceso de carbonización, la segunda en proceso de carbonización más rápido después de China, y tenemos una matriz tremendamente insegura desde dos puntos de vista. Desde los cortes que hemos sufrido, y hay consenso de que hay problemas con las líneas de transmisión y que hay grandes deficiencias, y que no se hicieron las inversiones oportunas, y segundo, estamos en una situación de dependencia internacional por el tipo de combustible que utilizamos que nos pone en una situación tremendamente precaria. Yo en 1994 viajé a Washington y hablé con el experto en gas en el Banco Mundial. Y él me dijo, mira, no hay gas para Chile y Argentina. Esto se va a cortar en algún momento, y yo creo que esto va a tardar 10 años. En el año 2004 se acabó el gas argentino. En 1973, que nosotros lo recordamos por el golpe, pero el resto del mundo recuerda a 1973 por la crisis del petróleo, la guerra en el Medio Oriente, cuando los precios del petróleo se cuadruplicaron. Francia decidió desarrollar la energía nuclear. Y hoy día tiene más del 70% de su energía nuclear. Dinamarca decidió irse al viento, a la energía eólica. Brasil, que tiene una matriz extraordinaria, mucho mejor y mucho más sólida, y mucho menos dependiente que la nuestra, decidió por el bioalcohol, lo que hoy día conocemos como etanol. Es decir, producir a partir del azúcar. Y es el único país en el mundo que ha reducido el consumo de petróleo. A pesar de tener un parque automotriz que crece enormemente, han logrado reducir el consumo de petróleo. Brasil produce el 80% de su hidroelectricidad. Y Brasil lo que tiene es una comisión nacional que planifica a 30 años. Y eso para mí realmente, planificación es sinónimo de política. Es decir, siempre hay una política. La no política también es una política. Entonces, digamos, mi tesis central es que dejar esto en manos del mercado, el mercado es eficiente, muy eficiente e importante en la asignación de recursos. Los particulares, las empresas, son por supuesto grandes prestadoras de servicios. Pero las empresas no planifican a 30 años. Las empresas están primordialmente preocupadas de su lucro, como es natural. Y la planificación a largo plazo debe hacerla el Estado. Y el Estado debe tener una regulación, como lo hace en todo el mundo. En Chile no tenemos ni siquiera una política seria de ordenamiento del territorio. Es decir, ¿dónde se pueden poner termoeléctricas? ¿Por qué tenemos todos estos conflictos? Porque se ponen, digamos, si van a un valle, en el Maule, y quieren construir la termoeléctrica, los robles, bueno, los agricultores, los pescadores de la región se levantan y dicen, no, pero esto nos va a destruir nuestra fuente de sustento. Entonces, esto requiere de un ordenamiento. Este consenso no es solamente un consenso sobre esta represa o la otra. No es solo hidroexcel. Tenemos que mirar a Chile como un conjunto y ver cómo de aquí a 30 años vamos, y supongo que más adelante en el programa tendremos oportunidad de hablar de las energías renovables no convencionales. Es decir, este país tiene reservas enormes. Es un punto que vamos a tocar más adelante. Me gustaría preguntarte, digo, que en la práctica ustedes tienen el proyecto en ejecución, tienen, por lo tanto, se enfrentan, digamos, a esta realidad que, a ver, el episodio, voy al tiro con usted, diputado, Luis Felipe, cuando uno ve el episodio de Barrancones, que había cumplido, digamos, ya había pasado todas las autorizaciones, y después se encuentra con una determinación del presidente, que independientemente de qué es la motivación por la cual el presidente decide, como se dice, tomar el teléfono y llamar y pedir que se cancela el proyecto, o que se traslade, es una cuestión que es inviable, impracticable, ¿no tienen ustedes el temor de que en algún momento, con este, con otra autoridad, eso les vaya a pasar? Nosotros pensamos que el incidente de Barrancones fue lamentable, y pensamos que hay bastante consenso de que así lo fue, y por eso tenemos confianza en que no se va a volver a repetir, porque eso genera mucha incertidumbre. Ahora, yendo un poco más atrás, si pudiera hacer algunos comentarios de lo que se hizo recién, quisiera decir. Por supuesto. Yo creo que, contrario a lo que dice María Isabel, yo creo que la ley eléctrica demostró la política energética ser muy eficiente, precisamente con la crisis del gas. Como respuesta a la crisis del gas, se instalaron más de 2.500 megawatts, entre petróleo, carbón, hidroeléctrica. Petróleo no es la más eficiente, pero se instalaron 2.500 megawatts, o sea, fue una respuesta muy contundente. Hay 1.600 megawatts adicionales en construcción. ¿Por qué la licitación ahora se declaró desierta? Porque es una licitación a dos años plazo, donde un periodo particularmente incierto, estamos en un periodo de sequía, este es un periodo donde la hidroelélectricidad cambia mucho, la generación hidroeléctrica puede cambiar de un 30 o un 90% del sistema, cambia mucho, eso son los costos marginales. Y tenemos también una situación muy complicada, porque están atrasadas dos centrales grandes de carbón de nuestra competencia, otra nuestra por un problema judicial, y dos centrales hidroeléctricas que también han tenido retrasos por problemas de sus túneles. Eso ha representado un 16% de la oferta que ha estado afuera. Eso afecta lo que ha pasado en estos tiempos. Yendo ahora a lo que planteaba de la crisis del gas argentino, lo que se podía ver en el año 94, creo que la crisis del gas argentino pasó porque fijaron los precios muy bajos, a un precio que cuando se especificó pasó a ser un dólar por millón de BTU en boca de pozo, siendo que están importando a 20. Cuando se congeló la tarifa precisamente para evitar que el argentino se haya más afectado todavía con la especificación. No es que no haya ganas en Argentina, el precio se fijó muy bajo, se demanda mucho y se ofrece poco. Ese es un tema estructural. Y hubo un desincentivo también a seguir generando mayores inversiones y por tanto excepción. Entonces baja la oferta, sube la demanda y eso es lo que... Y en cuanto a Dinamarca, Dinamarca más del 60% de su generación es a carbón. Alemania construye, está construyendo de días centrales a carbón. La generación térmica es lo que da seguridad al sistema. La generación hidroeléctrica, la generación no convencional, con la ventaja que tiene, su gran desventaja es la incertidumbre. Si tienes el carbón, porque asumamos que Chile digamos que no la bunda... No, pero hay un mercado muy dinámico. Hay 200 años de reserva de carbón. No, y además no están concentradas las reservas en un grupo de países como en el caso del petróleo, sino que en muchos países. Incluso Chile tiene reservas y esperamos que de aquí a un par de años más va a haber una mina en el sur del país. El próximo año. El próximo año, claro. Tenemos que tener claridad que lo que es una política de desarrollo en el plazo, en el tiempo de 10 a 15 o 20 años más, en lo que queremos como matriz energética, específicamente lo que nosotros planteamos con los problemas que ustedes mismos han planteado. Básicamente el problema social, la planificación territorial, los errores que de una u otra forma también hemos cometido como gobierno, en algunas acciones lo que pasó con Barrancones, el problema judicial que tenemos también con Castilla. La verdad es que lo que uno pretende en el fondo es que esta estrategia que hoy día se ha planteado a través del Ministerio de Energía, la verdad que se puedan dar luces y directrices gubernamentales para poder establecer como corresponde el trabajo y el desarrollo de la situación energética. Hoy día tenemos que, y si me lo pueden conceder, es que la planificación energética es del mundo privado, no del Estado. Si bien es cierto eso, da la posibilidad y somos uno de los pocos países que hemos entrado a la libertad del mercado fuertemente, yo no sé si eso va a ser vuelo para el día de mañana. Ya estamos viendo hoy día el tema de Hidro Aysén, que la verdad las cosas que no van a hacer o han postergado la puesta en marcha de la transmisión y nos generan un problema también. Un segundo, voy a preguntar al Tiro si están de acuerdo en la planificación hoy día que hay en manos del mercado que del Estado. ¿Comparten eso? Sí, efectivamente. Yo diría, particularmente en el tema de transmisión, donde es muy importante la planificación. Cómo se hace hoy día, ¿no es cierto? No es una planificación de largo plazo. Es correctivo. Claro. Entonces, en el fondo, la situación que estamos enfrentando hoy día, de que estamos con problemas de transmisión, incluso el decreto de razonamiento, de que todos hablan, ¿no es cierto? No es otra cosa que para flexibilizar que en las líneas de transmisión no se cumplan las normas, la norma técnica establecida, ¿no es cierto? Sino que se relaje un poco para que puedan abastecerse adecuadamente los consumos. Entonces, eso es el resultado de la falta de una planificación más centralizada, digamos. Que debiera hacerlo un ente del Estado, digamos. Y ahí, yo diría, en Brasil les ha ido muy bien, ¿no es cierto?, con un agente de planificación del sector eléctrico y que está permanentemente mirando, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que decía Raúl recién? La necesidad de líneas de transmisión, en el fondo, ir acomodándose al crecimiento de la demanda. ¿Te comparte lo que dice el diputado, de que la planificación recae sobre el privado hoy día? Definitivamente es así y por sobre todo... ¿Y eso es malo o bueno? Bueno, déjame comentarte, en materia de transmisión yo comparto completamente lo que dice María Isabel y de hecho yo represento a la industria de la transmisión, por lo tanto lo que voy a decir es la opinión de la industria de la transmisión, de los privados. Los privados estamos solicitando una mayor intervención del Estado y una mayor planificación de parte del Estado con una visión de largo plazo. Hoy día, sería largo de explicar en lo técnico, así que lo voy a resumir de la siguiente forma. Hoy día la transmisión va detrás de la generación en forma reactiva, con un criterio extremadamente economicista, en el cual lo que se busca es garantizar que exista un alguien determinado, con nombre y apellido, que se haga cargo de pagar todas y cada una de las líneas de transmisión, de manera tal que no haya ninguna línea de transmisión que quede en riesgo de no ser pagada. En Brasil ocurre algo distinto. La transmisión es lo que permite dar mensajes al mercado de la generación para poder instalarse en aquellas zonas geográficas en las que existen ciertos potenciales. Y al mismo tiempo se hace una planificación con tiempo. Se piensa en una línea que va a tener una demanda menor en los primeros años, pero que va a llegar a ser utilizada completamente en los años posteriores. ¿Eso es más caro para el país? La respuesta es sí. Es algo más caro estrictamente en transmisión. Pero si uno eso lo compara con las restricciones que hoy día estamos viviendo a nivel de costo de la energía, producto de los problemas de transmisión, peso por peso sé mucho más que paga. Es decir, sería mucho o habría sido mucho más eficiente haber tenido líneas de transmisión que tuvieran algunos niveles de holgura, y que hoy día no nos obligaran a estar teniendo que producir, por ejemplo, más cerca de la zona metropolitana, por imposibilidad de traer energía desde zonas excedentarias más baratas como el sur. Y no solo eso. Además, el contar con líneas de transmisión robusta facilita la competencia. Así es. Y el precio de mercado hoy día de la electricidad, la gran componente, el gran cargo es de generación. Y por lo tanto, todo lo que hagamos para que haya más competencia en generación, y por lo tanto, que haga bajar los precios de generación, es bueno. Y por lo tanto, a la larga, pueden subir los costos de transmisión. Pero el costo final de la energía eléctrica va a bajar. Podría bajar. Sí, Felipe y Raúl, y nos va para la pausa, que me está esperando hace rato. Definitivamente las empresas planificamos. Nosotros tenemos contratos de venta de energía a 20 años, financiamiento a 20 años. O sea, definitivamente planificamos al menos a 20 años para entrar en ese tipo de compromiso. Ahora, yo soy un poco enemigo de la planificación centralizada, porque uno cuando planifica siempre puede cometer errores. Si uno solo, el que planifica, se concentra. Si son distintos, cada uno le va a acertar, a veces se va a equivocar, pero se diversifica más. Ahora, cuando llegó el gas, en el norte de Chile se hicieron dos gasoductos, uno al lado al otro. Se hizo una línea de transmisión. Acá, en la zona central, se hicieron dos gasoductos también. Fue un error. Pero toda esa plata al final la perdieron los privados. Si se hace una planificación centralizada de parte del Estado, el Estado asume la responsabilidad y es mucho más fácil que cometa errores una planificación de esta manera. Ahora, lo que plantea aquí Rodrigo, de que claro, a los transmisores les gustaría que hicieran mucha línea de transmisión, pues se les amplía el negocio. Definitivamente es mucho mejor que hay muchas. Y si el objetivo es que la transmisión sea un mayor porcentaje de la boleta final, claro, lo mejor es hacer mucha transmisión. Pero también yo creo que no tiene mucho sentido hacer la transmisión antes que la generación que realmente la demande. La generación, cuando ha necesitado la transmisión, se ha desarrollado la transmisión. Nosotros lo tuvimos en su momento con una de las empresas asociadas de Rodrigo. ¿No han tenido un problema de que les haya tenido la uso de ese transmisión? En eso quiero ser muy claro. Nos citamos con la ley de transmisión y nos cobraba tres veces más que lo costaba a nosotros. Por eso lo hicimos nosotros. Pero a lo que voy a decir es a lo siguiente. Hoy día, con una empresa transmisora u otra, yo te podría citar decenas y hasta centenas de proyectos que hoy día no se están realizando porque no existe ninguna certidumbre respecto de si va a existir o no va a existir la transmisión. Y por último, por algo muy simple, porque los plazos para la construcción de una línea de transmisión muchas veces están superando el plazo de construcción de la central. Por lo tanto, a la pregunta de Luis Felipe, o más bien a su afirmación de que lo que nosotros queremos es vender más transmisión simplemente para tener una participación mayor en la torta, la verdad es que yo le preguntaría a todas y cada una de esas centrales que no se están efectuando hoy día por falta de transmisión, ¿qué es lo que ocurre? Y solo un ejemplo muy breve, yo sé que no tenemos que ir a la pausa, pero ¿cómo tú le pides a alguien que no es una gran empresa como Agener y que por lo tanto tiene espaldas para aguantar, le pides a una empresa mediana que tome la decisión de construir una central sin tener la línea de transmisión o sin tener certeza de que esa línea va a existir? Y que solo una vez que ha comenzado a construir, se permite, en definitiva, que comience a construirse la línea de transmisión, la cual eventualmente, y en la realidad está ocurriendo, se va a demorar dos o tres años, más que el tiempo de desarrollo de la construcción de la generación, en existir. La verdad es que eso es un riesgo que las empresas no están asumiendo y hoy día se está deteniendo la competencia en materia de generación por falta de transmisión. El por qué se produce ese problema es una cosa que vamos a abordar en un rato más, tengo la palabra pedida de don Raúl Sor, tengo el diputado en el Congreso, pero este bloque ya se nos pasó, este bloque está más largo que, duró más que carrete jugador de la selección. Vamos rápidamente a la pausa, volvemos aquí a vía pública en un segundo. Espérenos, seguimos hablando sobre política energética para nuestro país. Espérenos. Estamos de vuelta aquí en vía pública, tenía pedido la palabra a don Raúl Sor, que quedó algo pendiente cuando estábamos hablando de esto de la proyección, don Raúl. Sí, yo no sé cuánto pierden los particulares, porque en general suelen traspasarle las pérdidas, no llega a través de la cuenta, ¿no? De una u otra manera se recuperan de eso. Finalmente es siempre el usuario el que termina pagando las cuentas, pero yo creo que es verdad, o sea, el Estado se puede equivocar y la planificación centralizada tiene sus problemas, y por supuesto los particulares también se pueden equivocar, o sea, nadie está exento de cometer errores, pero en todo el mundo prácticamente el Estado se ha hecho cargo de esto que es la espina dorsal de los países. Un país sin energía es un país muerto. Chile, además tenemos el agraviante, porque acá estamos hablando de la electricidad, la energía también es el petróleo, es el transporte. Bueno, este es un país carretero, es un país de camiones. Si mañana hay un conflicto internacional, y sabemos que existen los conflictos internacionales, bueno, nos quedamos sin petróleo, el país se paraliza, se paralizan las industrias, y pensemos que los dos de los mayores conflictos que hemos tenido en Chile en el último tiempo, Magallanes por el precio del gas, Aysén por el precio del petróleo, es decir, no tenemos que ir a buscar tan lejos, y esto en condiciones normales, sin crisis internacional mayor en lo que se refiere a los combustibles, de manera que yo creo que estamos viviendo al filo de la navaja, y creo que la estrategia nacional de energía que ha presentado el gobierno tiene falencias muy serias, tiene avances muy importantes, pero por ejemplo, acá no hemos mencionado una cosa que es fundamental, que es el ahorro y la eficiencia energética. Chile está haciendo, pero poquísimo, poquísimo, en esa materia, cosa en la cual Estados Unidos, Europa, China, están haciendo enormes inversiones en la eficiencia y el ahorro. En Chile estamos haciendo prácticamente, algo se hace, pero déjame darte un ejemplo, a la agencia chilena de eficiencia energética le redujeron más o menos el presupuesto de 60 millones de dólares a 7 millones de dólares, y en ese documento que se presentó en febrero de la estrategia nacional de energía, se dice, esa es la piedra básica, esa es la viga sobre la cual vamos a descansar, y es lo más importante, según lo señaló el presidente, y a esa misma agencia le cortan a una décima parte del presupuesto, entonces hay algo que no cuadra. Hay temas que tenemos pendientes, que me gustaría verlo después aquí, pero antes quiero ir con el diputado y preguntarle al diputado, una cosa es que surjan discusiones sobre definiciones de política energética, otra es que exista la voluntad real de avanzar en esa discusión. A usted que le toca estar en el día a día, ahí en el Congreso, ¿siente que primero hay claridad y segundo voluntad para avanzar en esas discusiones de política? La verdad las cosas que hay mucho interés, y lo estamos viendo directamente en esta discusión que tenemos esta noche, la verdad las cosas que yo creo que hay que apostar, por lo último, como ha dicho don Enrique Sor, que dice y tiene relación con la seguridad nacional. Yo que vengo de la segunda región, justamente aquí se ha señalado dos gasoductos, y teníamos una línea de transmisión, nos cortan el gas y nos dejan y desnudan, efectivamente la vulnerabilidad que tenemos en nuestro país, por lo tanto tenemos que apostar a una diversificación de la materia energética, pero con cuenta y con reglamentos claros que hoy día, yo insisto, la política que se ha implementado hasta el día de hoy puede ser beneficiosa para algunos por el beneficio económico que le reproduce efectivamente las normas que tenemos en este minuto. Yo no sé si están con una debilidad o no, pero creo fundamentalmente que también el Estado debe de una u otra forma resguardar en parte que efectivamente no nos pase lo que está pasando con Hidroaicén, que se posterga, nos deja con un debilitamiento, con todos los problemas habidos por haber, entendiendo de que hoy día hay una estrategia, pero esa estrategia tenemos que traducirla en una política de Estado para el desarrollo de la energía de aquí de 10, 15, 20 años más, y apostar efectivamente a la diversificación de la matriz. Por otro lado, esa diversificación de la matriz que uno quiere, que se desarrolle con políticas claras de parte del Estado, más que del beneficio del privado, de parte del Estado para que nosotros podamos desarrollar, están todas las variables habida y por haber que debiéramos tomar. Y fundamentalmente lo último que se ha dicho, que es la eficiencia energética. Y esa eficiencia energética también pasa por una educación de nuestra comunidad. Y yo, un ejemplo que es bastante burdo, que lo he puesto siempre en la discusión, hoy día cuando usted entra a un supermercado y estamos hablando de eficiencia energética, nuestra comunidad tiene en las góndolas todas estas ampolletas de eficiencia energética de 1.200, 2.000 pesos, al lado de una que es una ampolleta que vale 200 pesos. Nos pasa a nosotros mismos, que muchas veces la inversión no la hacemos los 1.200, no entendiendo que claramente puede tener un beneficio a la larga, sino que compramos la más barata. Por otro lado, cuando queremos eficiencia energética en los productos electrónicos y vamos a comprar, por ejemplo, un electrodoméstico, o vamos a comprar un frigider que tiene la categorización con todas las normas, vi y por haber, la verdad es que la gente no nos preocupamos si eso es más eficiente o no, sino que si tiene despensador de hielo, cuántos compartimentos tiene, porque no hemos tenido una educación en nuestra población también para enfrentar el tema energético que dice y tiene relación efectivamente con la eficiencia energética. El hielo es siempre importante en todo caso, le quiero decir, nunca sabe, pero eso es otra cosa. Y quiero aquí avanzar porque aquí han puesto tres elementos arriba de la mesa muy relevantes. Primero me gustaría, si es posible, que hagamos la definición sobre cuál es la proyección de aquí a 10 años, porque se dice que aquí a 10 años vamos a duplicar nuestro consumo energético, por lo tanto hay que duplicar la materia energética, pero hay mucha mitología también. ¿Esa cifra está clara de aquí al 2020, de aquí al 2022? ¿Alguien tiene clara esa cifra respecto a la generación primero? La verdad es que la generación se va de cuándo a la demanda, digamos. ¿Pero la proyección de cuánto vamos a crecer en consumo? A ver, está directamente relacionado el crecimiento del consumo eléctrico con el crecimiento del Producto Interno Bruto. Es decir, si un año crecemos 5%, crecemos 5% también. Algo más normalmente. Más que el producto. Pero más que toda esta cifra, yo creo que lo más relevante es que en Chile hoy día tenemos un consumo energético que es equivalente a un tercio de lo que es el promedio de los países de la OECD. O sea, a este club al cual pertenecemos, el promedio de ellos es tres veces nuestro consumo. ¿Y para qué vamos a hablar de los grandes consumidores? Por lo tanto, si nosotros aspiramos, ¿no es cierto?, en los próximos 10 o 12 años, ¿no es cierto?, llegar al nivel de desarrollo que hoy día tienen esos países, y no estamos hablando de países como Dinamarca o Suecia, estamos hablando de Nueva Zelanda, por ejemplo, tenemos que triplicar nuestro consumo eléctrico. Y asumamos que lo hacemos con toda la eficiencia que podamos, yo diría, optimistamente, lo tenemos que multiplicar por 2,5. O sea, si queremos alcanzar los 29.000 dólares que hoy día tiene de ingreso per cápita Nueva Zelanda, tenemos que llegar a un consumo eléctrico de los 3,3 megawatt hora al año que tenemos hoy día por habitante, a 9. Hablemos ahora, entonces, de la matriz. ¿Cuáles son las que más nos convendría, don Raúl? Que, digamos, hay un debate muy grande sobre esto, y hay un concepto que es el desacople. Es decir, acá se ha aceptado que si hay un crecimiento del 5%, el crecimiento de la energía, de la producción, de la generación, tiene que ser del 6%. Dinamarca, en los últimos 25 años, ha tenido un crecimiento del 75%, con cero crecimiento en la producción energética. De manera que este tema del desacople hay que mirarlo muy en serio. Yo creo que es posible tener crecimiento económico importante sin tener esta idea de que tenemos que duplicar en un plazo tan breve la generación eléctrica. Bueno, es un tema de debate, pero no es una cosa si da escrita en mármol. Raúl, es que países como ese, como el que tú mencionas, hoy día no tienen 3,3 megawatt hora de consumo per cápita. Tienen 15, ¿ya? Tienen 15. Claro, una vez que llegaron... Por lo tanto, ya toda la población tiene acceso a lo que todos los que estamos aquí tenemos, ¿no es cierto? Y que los más pobres no tienen hoy día. ¿Rodigo? Que todos los productos electrónicos. Muy breve, yo soy un gran creyente de la eficiencia energética, y al igual que Raúl, creo que hay un gran espacio para la eficiencia. Sin embargo, también es correcto que el espacio que tiene Chile para la eficiencia está limitado por dos cosas. Uno, por el nivel de desarrollo en el que estamos hoy día, que no es el mismo de Dinamarca hace 25, ni siquiera 30 o 50 años. Punto uno. Y punto dos, por un tema que es más de fondo, y que es nuestro modelo de desarrollo económico en general. Nosotros somos muy dependientes de la explotación de recursos naturales. Cada uno de los puntos del PIB, cuando crece, crece en una medida importante por una mayor cantidad de explotación de recursos naturales, lo cual es muy intensivo en el uso de energía. Por lo tanto, si bien uno pudiera pensar en un modelo distinto, estamos hablando a muy largo plazo, es decir, pensar que Chile vaya a cambiar su modelo de desarrollo, no su matriz energética, hacia un modelo de desarrollo de más economía del conocimiento, de más valor agregado, es algo que yo desearía, y que es más, estoy dispuesto a trabajar en esa dirección. Sin embargo, no es algo de corto plazo. Por lo tanto, en la práctica, si bien uno podrá aspirar a reducir en uno de esos puntos, el desacople, incluso a llegar a desacoplarlo en el sentido de que ya no sea exactamente el crecimiento económico, todavía Chile tiene un espacio para aumentar su demanda de energía en los próximos 20 años, que es enorme. La demanda de eso va a seguir creciendo, probablemente algo se va a hacer durar más lento, pero no se va a duplicar en 10 años, pero sí en 12 o en 15. O sea, definitivamente eso es algo que hay que enfrentar ahora. Yo desdramatizaría también un poco cuando se habla del tema de que este tema de hidroaicén es un megaproyecto, y por eso son cifras que llaman mucho la atención, pero son 2.500 megas, recién comentaba que desde la crisis del gas se han construido 2.500 megas, o sea, acá es un hidroaicén, hay 1.600 megas hoy día en construcción, hay 4.000 megas que tienen permiso ambiental y que no están en construcción, o sea, existe una capacidad y existe una dinámica para hacer esa... Ahora, definitivamente hay que abastecer esa demanda que viene hacia el futuro en 12 o 15 años, duplicarla, y en cuanto a la matriz, yo creo que es una matriz muy diversificada, muy importante, con una componente importante hidroeléctrica, con una componente importante térmica, que es la que da la seguridad y la estabilidad, carbón, petróleo, gas, y una proporción de energías renovables no convencionales, que por el momento la desventaja que tienen es que son poco competitivas económicamente, y aparte de eso tienen la intermitencia, pero con el desarrollo tecnológico se van a hacer más competitivas, tal como las energías tradicionales se hacen cada vez más amigables con el medio ambiente. ¿Resulta un poco atractiva todavía desde la perspectiva del negocio? ¿Por qué razón las renovables no convencionales? ¿Porque son caras? ¿Porque son inconstantes? Porque son caras y porque son inconstantes. Una generación eólica que en Chile no tiene ventaja en la generación eólica, tiene un factor de planta del 20%. La solar, porque Chile es muy bueno, tendrá un 25%, pero ¿qué pasa en el 80% o 75% el resto del tiempo? Después del sistema de transmisión hay que diseñarlo para el 100%, sea un sistema de transmisión que ya, como decía Rodrigo, es precario, se le propone un grado muy grande al crecer en esta tecnología. Han bajado de costo en los últimos años y creo que van a seguir bajando a medida que se absorbe la tecnología, así como también la generación tradicional se hace también cada vez más amistosa con el medio ambiente. Pero creo que, y lo demostró la experiencia que tuvimos con Argentina, que hay que tener una muy importante diversificación y sobre todo ahora que vamos a tener carbón nacional. Yo pienso, no comparto con Felipe, que las energías renovables hoy día no sean competitivas. Yo creo que hay proyectos competitivos, yo creo que la energía solar está siendo hoy día competitiva, o sea, con los precios, o sea, efectivamente tienen las desventajas, ¿no es cierto?, de que no pueden generar todo el tiempo y obviamente... Ciertas tecnologías solares. Claro, ciertas tecnologías solares, pero hablemos de la fotovoltaica, que es la más económica y la más competitiva hoy día. O sea, con los precios actuales, ¿no es cierto?, con el costo de desarrollo, por ejemplo, de una central a carbón, una central solar puede alcanzar valores muy parecidos, digamos, pero eso no significa que puedan reemplazar a una central a carbón. Y ninguna parte del mundo la veo construyendo sin subsidio, creo que eso es una señal. Yo no veo solares ni óleos que se construyan sin subsidio, eso es un buen punto. Pero yo creo que aquí en Chile vamos a tener muy pronto, de aquí a unos dos o tres años más, vamos a tener un desarrollo solar importante. Raúl, yo diría que en realidad, por ejemplo, Alemania, que ha tenido un gran desarrollo en energía renovable, efectivamente tiene subsidio. Y el subsidio está dado a través de los precios. Es decir, el Estado le garantiza al productor que va a tener un nivel, un piso de precios. Un poco lo que se hace con las carreteras concesionadas. Y la idea de eso es justamente que cuando va al banco y pide un crédito, diga, bueno, yo durante los próximos 20 años puedo garantizar este ingreso y eso es lo que permite obtener el financiamiento. Yo te diría que Chile hoy día tiene más o menos 16.000, perdón, 1.600, 1.800 megawatts que es más o menos confirmado en geotermia. El factor de planta de la geotermia es muy alto y es permanente. En Chile se produce cero, ni un vatio de electricidad de geotermia. Y esto se conoce hace 20, 30 años. Hay un proyecto, Apacheta, pero digamos... No, hay varios. Sí, pero todavía es cero. Tenemos posibilidades con la biomasa. Podríamos hacer mucho más con biomasa. Y en definitiva, por ejemplo, cuando digo que no hay una estrategia, tú tomas, se dice que vamos a tener proyectos mineros por 90.000 millones de dólares. Es decir, vamos a tener una enorme expansión. Bueno, yo pondría como requisito que cualquier nuevo proyecto minero garantice no el 3% insignificante de energía renovable que tiene el país, sino que cada proyecto minero, como parte del aporte a la sustentabilidad, tenga un 20, un 25 y hasta un 30% según las condiciones que está de energía renovable, que puede ser solar, puede ser eólica, puede ser geotérmica, depende de donde se encuentre. Pero eso está... tenemos una ley, y eso es parte de la política energética. No, ya lo sé, que de hecho fue ratificada por el propio presidente. Sí, no, no, no. Es decir, yo sé que tenemos una ley, pero tú no ves la construcción y los proyectos... Bueno, y te digo, no solamente es el tema de la energía, es el tema del agua. Y eso es otro tema extraordinariamente complejo en Chile, el grueso de las aguas. Cuando hablamos de la energía más importante en Chile, que es la hidroeléctrica, bueno, las aguas están entregadas a perpetuidad, ahora con ciertas cortapisas, es decir, hay que pagar multas y no se explotan, pero están entregadas a perpetuidad a una empresa, fundamentalmente a una empresa. Es decir, hay una falta de planificación, que para mí es sinónimo de falta de política. Cuando uno dice, es casi una... es decir, lo mismo. Yo creo que realmente Chile no tiene, y que no estamos utilizando, pero un potencial enorme, enorme de energías renovables y no se utiliza porque los que están produciendo en este momento están cómodos y quieren proyectos grandes, no les interesan proyectos pequeños, cientos de proyectos pequeños. Yo quiero enfatizar una cosa que dijo el diputado, que es el tema de la seguridad. Es decir, hay un tema de seguridad. Chile gasta 5.000 millones de dólares al año en su defensa. Y lo gasta porque quiere tener seguridad. No porque pensemos que vamos a tener una guerra, sino que queremos asegurarnos que nunca tengamos un conflicto. Y una manera de hacerlo, no sé si necesitamos gastar tanto, eso es otro tema de debate, pero una manera de asegurarnos es que tengamos una capacidad disuasiva que impida el... Digamos que nadie se tiente. Ahora, yo te digo, para mí, la mayor amenaza que tiene Chile, por lejos, es la energética. Si hay algo que va a paralizar a Chile, va a ser la energía. Diputado, le quiero dejar plantear la pregunta porque tengo que volver a la pausa comercial, pero desde ya, ¿sabes en qué está trabajando la Comisión, digamos en el área de lo que estamos discutiendo en este momento? Y dejar planteado aquí, para que lo conversemos en el siguiente bloque también, ¿por qué ha costado que participen nuevos actores, por lo menos desde el punto de vista de la crítica que siempre se hace, en materia de generación? Particularmente en materia de generación. Voy a dejar planteado esta pregunta porque tengo a más, a Cristian Pino. Diputado, sigue ahí, ¿no es cierto? Sí. Ahí está. Diputado, yo le preguntaba, ¿en qué está trabajando, para efectos de la conversación que estamos teniendo esta noche, la Comisión que usted preside? A ver, en este minuto justamente una de las instancias que nosotros habíamos pedido y hemos pedido al gobierno es que también participe activamente en lo que es y dar señales respecto a esta área que estamos discutiendo específicamente en la materia energética, en donde hay un problema efectivamente todo lo que es en relación específicamente con las concesiones, donde se tienen que pedir servidumbres, donde hay muchos problemas de tramitación para colocar la conectividad, y hoy día estamos trabajando, vamos a empezar a discutir ya las próximas semanas lo que es la concesión eléctrica, para que efectivamente tengamos por lo menos señales claras, clarificación de tiempo, hay un problema también que dice y tiene relación con la judicialización de los temas en materia energética, cuando hay que sacar servidumbre, cuando hay que expropiar, entonces queremos agilizar con ese proyecto efectivamente el tema energético. ¿Y cómo va, según su cálculo político, las posibilidades de avanzar realmente con la votación? A ver, en este tema fundamentalmente yo creo que no va a haber mayor problema, la explicación que nos ha dado el ministro Bunte respecto a este tema está claro, está diseñado para agilizar justamente y tener esas debilidades que hoy día tenemos para ir despejando, para que se puedan hacer los proyectos en comento, y yo creo que el tema mayor en la discusión futura es el 2020, que es otro tema que dice y tiene relación con la energía renovable, por lo tanto que es un tema que si bien es cierto es una moción parlamentaria, a razón de la urgencia que tenemos hoy día en la comisión, tanto por la seguridad minera que estamos discutiendo probablemente tal, y en el tema de la concesión eléctrica, pero yo creo que un tema que va a tener un debate mucho mayor, es el tema de 2020 sobre energía renovable. ¿Cuánto Luis Felipe cree que ha jugado en contra el de haber tenido tanto cambio de ministro de energía en los últimos dos años, sin contra tal? Sin duda que no ayuda a eso, pero yo creo que más que eso ha afectado la señal de inestabilidad en las reglas del juego. Cuando tuvimos una norma de emisiones a las centrales termoeléctricas, que solamente se pide a las centrales termoeléctricas, ninguna otra actividad que es tan exigente como la europea, haciendo que en las centrales termoeléctricas emitimos menos que las fundiciones, en forma agregada, menos de la cuarta parte de lo que viene a las fundiciones. Se están invirtiendo 600 millones de dólares para cumplir con esa norma, y a los meses se empieza a hablar de un impuesto verde, que en un principio se pensó que podía afectar la generación termoeléctrica. Después el tema de la energía renovable, es que Chile yo creo que tiene en la parte de biomasa algunas ventajas, de eso nosotros partimos invirtiendo en esos medios de los 90, deben haber hoy día 300 megas funcionando dentro de lo que tiene Arauco y lo que tiene CMPC, y hay más proyectos para eso. La geotermia tiene temas de exploración que la hacen más compleja, pero también Chile podría tener ventaja ahí. Pero el 2020, después que hace tres años se aprobó una ley que todavía está en marcha, porque termina de implementarse en el 2024, y que ya se hable de subir eso del 10 al 20, que haya que cumplirlo cuatro años antes, y que sea con efecto retroactivo, introduce un elemento de incertidumbre muy grande. Ahora, si se aprobara tal como está ese proyecto, la consecuencia que tendría que de aquí al 2020 para cumplir, haría que solamente construir renovables. Expliquemos que el 2020 es, que en el fondo de aquí al 2020 garantizar un 20% de energía... Que los 100.000 gigawatoras que se espera que se consuman sean 20.000, sean renovables. Así es. Para eso tendría que ser casi todo lo que se construye aquí entonces tendría que ser renovables. Lo que se ve inviable, digamos. Inviable. El sistema de transmisión ahí estaría con un estrés tremendo, porque habría de nuevo que diseñarlo para el 100% en algunas que tienen factores de planta del 20. Capacidad de hídricas chicas, no sé por qué está definida en nuestra ley que si es menos de 40%, si es más de 40%, no es renovable. 40 megas. Si es menos de 40 megas, lo cual es una limitación muy grande, porque los recursos que hay de ese tamaño son muy limitados. Chile tiene recursos, sobre todo en el rango de 100 a 200 tiene muchos, pero menos de 40, muy poco. Eso le introduce un gravamen y una incertidumbre muy grande. ¿Y hay coincidencia, Rodrigo Marisabel, con lo que plantea Luis Felipe, de esta inestabilidad de las reglas del juego? A ver, yo te diría que yo creo que hemos vivido un momento de incertidumbre, pero no por los motivos que señala Luis Felipe, en mi opinión. Y probablemente porque representamos a industrias distintas. Como ustedes saben, yo represento a la distribución y la transmisión de energía eléctrica y no represento a la generación, yo soy un cliente de la generación. Y por lo tanto, yo soy de aquellos, cuando digo yo, me refiero a los socios de mi gremio que son distribuidores, que hoy día, como decía María Isabel, no estamos siendo capaces de comprar energía a 129 dólares, por más que sea un contrato corto, que hace pocos meses atrás tuvimos graves dificultades para comprar energía a 120 dólares, que se intentó vender un contrato, que era el de campanario, por más de 120 dólares, y le quedaban 9 años al contrato y no hubo ofertas porque estaban esperando que hubiera una licitación a un poquito más. Y por lo tanto, o a 100, pero indexado, llegaba a 118 o algo por el estilo. Pero todavía estamos hablando, perdón, o sea, que nos corrijamos diciendo, no, mire, es a 100, como si fuera barato. La verdad es que el año 2006, en medio de la crisis del gas, en medio de la crisis del gas, estábamos licitando a 65. Es decir, hemos aumentado de 65 a 129, o 120 para no tomar este último ejemplo de dos años. Justamente en los años que han existido desde la crisis del gas hasta hoy día. Y de nuevo, cuando uno dice las energías renovables no convencionales son caras, la verdad es que uno se pregunta respecto de qué. Los industriales hoy día están pagando 200 y tanto. Los regulados están pagando 120. Si uno toma el conjunto, junto con esas tarifas más baratas que hubo del 2006, y considera el promedio, estamos cerca de 100 también, o más de 90, como costo general. Por lo tanto, yo diría que aquí hay que tener en mente las dos siguientes cosas, para no confundirnos. La primera, las energías renovables no convencionales son la solución para todos los problemas del desarrollo energético del Chile. La respuesta es no. Sin embargo, podrían colaborar de muchas maneras con una mayor presencia. ¿Es posible tener un sistema de generación sin energía térmica? La respuesta es no. Definitivamente para la realidad chilena y particularmente para el norte de Chile, el cual no existe prácticamente alternativa, tal vez el desarrollo solar futuro, pero ni siquiera con un gran desarrollo solar podríamos prescindir completamente de la energía térmica. La respuesta es no. Necesitamos una matriz energética diversificada, necesitamos más competencia. A la apreciación que hacía María Isabel respecto de si el modelo ha sido exitoso o no, tal vez yo no fui claro. Nosotros consideramos como industria que el modelo, a partir de la crisis del gas, fue exitoso solo en un aspecto, y es que fue capaz de garantizar el suministro y que no nos quedáramos oscuras. Y eso ya es bastante. Hay que ser francos. En un momento lo pasamos mal y tuvimos mucho susto. Sin embargo, no ha sido exitoso en términos de generar una matriz energética de futuro que tenga una visión de largo plazo y no ha sido exitoso definitivamente en entregar señales de precios que sean las adecuadas. Por lo tanto, nosotros también somos críticos. Reconociendo el mérito que ha habido, también somos críticos de una parte relevante. Y solo para terminar, en materia de transmisión, definitivamente, yo lo he dicho, estamos viviendo un momento crítico. No estamos ante la expectativa de una crisis. Estamos viviendo las consecuencias de una crisis en materia de transmisión. Y eso es algo que yo agradezco las palabras del diputado. Tenemos que hacernos cargo hoy día. Ya no hay más tiempo. María Isabel. Yo creo que efectivamente hoy día hay inestabilidad respecto de la claridad de las reglas del juego. Yo creo que había sido una tónica durante mucho tiempo en este país, ¿no es cierto? Cuando uno va afuera y hace una presentación con representantes de otros países, todos alaban, no sé si decir, alaban o alababan, digamos, el modelo chileno. Y particularmente porque había mucha estabilidad de las reglas del juego. Yo creo que lamentablemente eso se ha roto en el último tiempo. Y yo creo que una señal muy, como ya se ha comentado acá, muy lamentable fue la detención del proyecto Barrancones. Yo creo que a partir de eso, este modelo ha entrado en una fase de incertidumbre bastante importante, digamos. Ahora, respecto de lo que plantea el diputado la ley 2020 y las posibilidades de llegar, yo pienso que efectivamente podemos llegar probablemente no al 2020, digamos, ¿para qué lo vamos a forzar de esa manera? Pero yo creo que llegar al 20% de energía renovable no convencional al año 2024 en lugar del 10% sí es posible, digamos. Y creo que le haría muy bien a este sistema. Creo que le haría muy bien en el sentido de incorporar nuevos actores. Lamentablemente esos nuevos actores no son influyentes, no son gravitantes en la competencia, que es otro de los problemas que tiene el sector electoral. ¿Por qué cuesta eso, digamos, porque el incumbente, digamos, le pone cortapisa al nuevo actor? No, fundamentalmente porque no pueden ir a competir, ¿no es cierto? No podrían ir a tomar el contrato, por ejemplo, la licitación que se declaró desierta, no podrían ir por eso porque se necesitan bloques de energía y ellos solamente, y son bloques de energía, ¿no es cierto? Con perfiles horarios. No, exactamente, que ellos no podrían cumplir porque su generación no es continua. Entonces, no son capaces de... No pueden ir a competir por los contratos ni de un cliente industrial, ni de las distribuidoras, ni menos una minera. Las mineras, de una u otra manera, tratan de acomodarlo, ¿no es cierto?, como tienen un consumo muy alto, digamos, y dejan previsto una parte de eso para tener un contrato con uno de estos actores. Luis Felipe. No creo que sea esa la razón. Yo creo que en el ámbito de la generación de proyectos pequeños hay mucha competencia. Han entrado 30 generadores chicos al SIC. En el rango mediano entró Pacific Hydro, entró Sun Power, CGE está tratando de entrar con una central, entró Ivener, después le fue mal y le vendió a CGE. Pero en el de los grandes proyectos, de las grandes demandas, creo que el sector, a pesar de que los actores son pocos, cuatro en realidad, porque somos tres acá y tres en el norte, uno que no está repetido, son cuatro en total, porque es muy competitivo. El año 90 y... perdón, el año 2000, Codelco hizo todo un esfuerzo y yo creo que fue un poco una política de Estado de traer un nuevo competidor. Hizo una licitación del tamaño para hacer un ciclo combinado muy largo plazo. Se vendieron 12 bases. Solamente presentaron ofertas Endesa, Corbún y Adegener. BHP el año 2007 compró un terreno, diseñó y desarrolló un proyecto, hizo el estudio de impacto ambiental, licitó ofreciendo el proyecto solamente para los nuevos. O sea, ni Suez, ni nosotros, ni Endesa, que estábamos en el norte, podíamos ofertar con ese. Lo ganamos nosotros. Nadie presentó oferta con el proyecto de Suez. Codelco hizo lo mismo el año 2010. Hizo un proyecto, lo desarrolló, hizo todos los permisos, lo licitó, nadie se presentó, se lo ganó Corbún. A nivel de los grandes generadores, no, pueden hacer esos proyectos. Y cuando ven los precios, ¿por qué los precios más de todos los días? Porque el carbón, el año 2000, costaba 40 dólares toneladas, hoy día cuesta 150. Las centrales hoy día cuestan un 50% más porque las centrales hoy día tienen desulfurizador, tienen filtro mal, que está bien. Las centrales hidroeléctricas hoy día no hacen canales, hacen túneles. Los caudales ecológicos antes no eran tan exigentes como ahora, ahora son más exigentes. Todo eso está a favor del humedamiento y está bien, pero eso es que la energía se da más cara. Ahora, si uno compara el costo de energía en Chile con lo que hay en Estados Unidos, un mercado competitivo, y hacen la corrección porque ellos ya tienen el carbón ahí mismo, tienen el gas ahí mismo, el precio no es diferente. Aquí, claro, es más caro que en Argentina, pero en Argentina no tienen. Es más caro que en Brasil, pero en Brasil tuvimos un razonamiento del 15% en un momento, y aquí no tenemos un BNDES que no esté financiando a tasa subsidiar un 70% del proyecto. Esas son las diferencias. Raúl, porque aquí han planteado con más que se digamos cuáles son las incertidumbres que hay respecto de la regla del juego. Según tú, agregándole además esto que es muy importante que está planteando Luis Felipe, que es el por qué existen los actores que hay y no existen otros nuevos. Sí, mira, yo en el libro Chileas y Agas planteo la carrera de obstáculos que es ingresar, le dedico una cápita larguísimo, punto por punto, desde que se hace la prospección hasta conseguir el financiamiento, el desarrollo industrial y los plazos que se dan para estos proyectos hacen muy, muy difícil realmente que ingresen nuevos competidores y he hablado con gente que ha tratado de entrar y como han sido desalentados por las condiciones y han llegado una serie de inversionistas que han visto las condiciones acá y se han retirado. Pero yo creo que lo fundamental y ese es el eje de mi libro es que el cambio es político y acá Chile cambió y cambió, está cambiando en forma radical y hoy día un proyecto de la complejidad de los capitales que hidroicen está en jaque por movilización ciudadana y tú ves lo que pasó con Barrancones, el presidente había comprometido su palabra en la campaña y eso probablemente gravitó en su decisión final. Tú tienes Castilla está cuestionada, Castilla es un proyecto grande de más de 2000 megawatts de un inversionista brasileño, tiene los robles cuestionados, es decir, hay un cuestionamiento en muchos lugares y ese factor político, ese empoderamiento de la ciudadanía creo que es lo que ha cambiado y por lo tanto cuando se habla de consenso en este hecho esencial de Colbún, a mí me parece muy bien lo que ha hecho Colbún para abrir el debate, o sea, si seremos la situación tengamos un debate nacional pero que realmente sea nacional y te digo, esto puede parecer a gente un poco estrafalario que uno lo diga pero esto involucra a los estudiantes, involucra a toda la ciudadanía cuando tú ves el tema de la educación es decir, está todo relacionado un país sin energía es un país en crisis es decir, si no tenemos energía no vamos a tener educación no vamos a tener salud no tenemos desarrollo por lo tanto es metafísico es absurdo separar un problema de otro entonces tenemos que focalizar en lo que a mi juicio es el elemento la espina dorsal del desarrollo de Chile pasa por resolver correctamente el tema energético no solo eléctrico energético antes que se nos corte la luz porque se nos va el programa tengo al diputado todavía ahí pendiente última pregunta diputado a propósito de lo que está planteando aquí Raúl Sor usted considera que tan gravitantes son efectivamente las movilizaciones sociales porque hay quienes le atribuyen mucha relevancia mucha importancia hay quienes consideran que son escuchadas pero que en el caso por ejemplo de Euroisen podrían no tener digamos el impacto como para considerar que son las que provocaron por lo menos por ahora la decisión de Colbún la verdad las cosas que en ese tema específicamente de Euroisen la opinión muy personal yo creo que más allá del impacto que efectivamente se produce por la efervescencia social también hay lo que decíamos anteriormente que es la presentación la forma como se presentó el proyecto y la verdad las cosas que nos preocupa esa situación y yo quiero compartir y creo que he compartido toda la noche la visión que ha tenido el señor Sor porque efectivamente nosotros en la comisión lo que proponemos también a futuro es un diálogo abierto con la comunidad respecto a esta materia porque no podemos seguir esperando no podemos seguir aceptando manifestaciones más o menos si no tenemos una planificación que nos permita desarrollar la energía en nuestro país y por lo tanto lo que queremos transformar hacer un coloquio de conversación verdadero que no sea un simple seminario o un encuentro de actores de esta materia sino que cómo nos ponemos de acuerdo para que efectivamente podamos desarrollar una matriz diversificada que nos dé seguridad nacional en materia energética y eso es un desafío que en este minuto tenemos pero claramente nadie puede negar que hoy día la efervescencia social ha influido ciertamente conductas también que nosotros hemos cuestionado quizás errores que se han cometido en el caso mismo Rancón y Castilla que está hoy día en el proceso judicial entonces por lo tanto ciertamente que lo que nosotros queremos y cuando digo nosotros trato de interpretar a lo que es la Cámara diputado en la Comisión de Minería y Energía que poder hacer un desarrollo de una conversación abierta de cara a la comunidad transparente para que efectivamente apostemos como país más que como un gobierno de turno como país como Estado cuál es la matriz cuál es el desarrollo cuáles son las fortalezas cómo va a entrar efectivamente el gobierno no solamente a regular a lo mejor buscar incentivos necesarios que permitan que las energías renovables también sean parte de esta diversificación como corresponde y no tengamos los cuestionamientos de que si es más cara es más barata que el día de mañana o el día pasado la va a pagar el usuario yo creo que el desafío mayor que tenemos hoy día y me alegra y los quiero felicitar porque este tema ciertamente que tiene que estar en el debate público pero también con la responsabilidad de enfrentar el tema de cara a la comunidad en forma transparente con todos los actores y poder planificar como corresponde efectivamente el desarrollo energético de nuestro país démos un segundo porque ya el programa se nos va así que lo despido junto con el resto de los invitados esta noche no alcanzamos a tocar el tema de la energía nuclear nos queda un minuto de programa pero quisiera saber si a alguno le gusta yo o sea a mí no me disgusta no es que me guste más que otras creo que Chile no se puede cerrar a ninguna alternativa creo que hay que tomarlo muy en serio digamos hay que hacer todos los estudios que sean necesarios para determinar si es factible en un país como Chile creo que lo que ha pasado en Fukushima es un tema que debe estar debe estar más que resuelto por la tecnología eran centrales antiguas etcétera etcétera por lo tanto yo diría yo lo vería con cuidado se nos va el tiempo pero don Raúl cinco segundos para decir que la energía nuclear no cumple con el principio precautorio uno no puede sacar un remedio al mercado mientras no garantice que esto no va a tener efecto secundario no hay manera de limpiar la radioactividad si se escapa pasa muy pocas veces pero cuando pasa está la magnitud de la tragedia y no hay manera de limpiar la radioactividad no hay vuelta atrás una vez que la pasta sale del tubo allí se quedó por lo tanto mientras no cumpla con el principio precautorio a mí me parece que una osadía y una aberración utilizar energía nuclear estudié la frase esa de que si no se va a manejar una chanchería en Freirina menos va a pasar una planta nuclear ok listo ¿te gusta el Felipe? yo creo que no hay que descartarla pero yo creo que tiene un riesgo político muy grande tal como pasó en el año 78 con el sistema de la Irland se paró toda la construcción nuclear en Estados Unidos varias empresas quebraron por eso el año 86 cuando fue Echernobyl en Rusia también se pararon muchas centrales en construcción muchas empresas con problemas con Fukushima pasó lo mismo para muchas construcciones ¿qué pasa si en Chile estamos construyendo una central nuclear y hay un accidente en alguna parte del mundo vamos a tener una tremenda presión para que la central quede de media no solo con el tremendo costo sino que aparte de eso con viendo que venían mil o dos mil mil y de repente no vienen ¿qué hacemos? eso creo que es un riesgo demasiado grande por ahora y por eso creo que es algo para más adelante Rodrigo coincido con casi todos en alguna dimensión pero yo haría un solo comentario respecto a María Isabel que es muy personal esto no representa a nadie más que a mí es verdad que las centrales de Japón eran antiguas lo que tú quieras pero los japoneses se equivocaron y eso a mí me aterra Rodrigo muchas gracias por haber venido a conversar con nosotros aquí en el programa muchas gracias Luis Felipe Marisela muchas gracias don Raúl muchas gracias diputado muchas gracias por haber estado con nosotros desde el congreso y a ustedes muchas gracias por habernos acompañado esta noche aquí en Día Pública mañana van a estar cuatro candidatos o pre-candidatos presidenciales Jimena Rincón Claudio Rego Andrés Velasco y José Antonio Gómez desde la órbita de la concertación todo respaldando la idea de primarias ante la figura de Michel Bachelet cómo se plantean en ese escenario bueno lo vamos a conversar aquí por primera vez para estar los cuatro juntos en un programa de televisión hasta mañana buenas noches chau